Yo ya no quiero estorbarte, mejor me voy a alejar Aunque no puedo olvidarte y ni dejarte de amar Yo sé que ya no eres mía, pero ¿qué le voy a hacer? Sé que por tu amor un día me voy a echar a perder Ahora sí con provecho he llorado, porque siempre la sigo queriendo Cuando sienta su amor destrozado, de su error se estará arrepintiendo Todos tus besos los tengo dentro de mi corazón Y con ellos lo mantengo, hoy que llegó tu traición Son los recuerdos que dieron, son los que me hacen llorar Y tus caricias volaron, y no las puedo encontrar Ahora sí con provecho he llorado, porque siempre la sigo queriendo Cuando sienta su amor destrozado, de su error se estará arrepintiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!